El Centro de Rehabilitación Integral CRI de Nuevo Laredo ha dado esperanza y ayuda a cientos de niños y adultos con algún tipo de discapacidad, brindando tratamientos, consultas, rehabilitaciones y un sinfín de servicios para superar sus limitaciones y que puedan tener una mejor calidad de vida. Cada mes, este centro registra un gran número de atenciones a la población fronteriza. Tuvimos alrededor de 350 consultas de especialidad en las especialidades de neurología, de cirugía ortopédica pediatra, de medicina física y rehabilitación y de otorrinolaringología. En el área de terapia no, pues los servicios, si juntamos terapia física, ocupacional, terapia de lenguaje, apoyo psicológico, etcétera, tuvimos más de 2.000 servicios otorgados en total. La medicina de rehabilitación es lo más solicitado en este CRI, ya que hay un gran número de personas con discapacidades físicas tales como embolias, parálisis infantil, problemas musculoesqueléticos como secuela de fractura, lesiones neurológicas, problemas lumbares, problemas de hombro congelado en adultos mayores, entre otras. En nuestro universo de pacientes son todos, tenemos hasta pacientes extranjeros, o sea no tenemos limitantes, tenemos pacientes que son derechohabientes del Issste, del Seguro o de cualquier institución y vienen aquí con nosotros por la simple y sencilla razón de que es la mejor institución en rehabilitación. Una de las personas beneficiadas con los servicios del CRI es Termalicia Valdés, quien tiene un hijo con parálisis cerebral infantil al que ha visto progresar continuamente. Mi niño tiene, es niño PSI, parálisis cerebral infantil, desde que nació pues él así está y pues casi desde que abrieron el CRI yo aquí lo traigo, nomás le dan descanso, ya me lo han checado los doctores y todo y pues poco a poco va evolucionando. También la señora Eva López acude continuamente a este centro con su hija Mayde Linarelli, quien a causa de una negligencia médica tiene dificultades para mover su brazo derecho. Ahora está viendo los beneficios de las atenciones que aquí recibe. Tiene luxación en lo que es hombro, codo y muñeca. Y entonces ya con terapias ahorita pues ya está mejorado bastante porque ya tenía movimiento cero, ahorita pues ya tiene como un 50%, no va a llegar al 100%, ¿verdad? Pero posiblemente con terapias a lo mejor un 70, un 80%. Este es el único centro especializado en la región que atiende al universo de pacientes con algún tipo de discapacidad. Con imágenes de Aldo Martínez, informó para RN Noticias, Cecia Gómez.